no le puse nada toma la foto y todo chécate ay hijo de verdad no las cosas bien no pues ya estaba pues si estaba peor al lado por favor Santo Cristo vencedor hola buenos días llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y lo voy a compartir si como están hoy ya es lunes 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 hermanas si pues hoy andamos en chinga hermanas porque tengo un evento ahorita a las a ver que son a las 10 ya son las 10 hijo de su chinga marido dijo iba a transmitir temprano hermanas pero miren pues siempre tengo cosas que hacer hermanas y la verdad ay no hoy me paré temprano según yo me paré temprano me quiso lavar la papaya temprano y que creen suscitó la situación de que rápido rápido se me hace tarde saluda a mi hermana a tu hermana la tequila saluda a la hola tequila 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 si es muy borracha ella que tira que tira mis amores tequila es culeras jajaja hermanas pues ya ya esta para hacer la salsa de cajete en ese caso en ese caso ahorita vamos a este a lavarnos bien las manitas ya me la lave me bañe obviamente me lave la papaya aquí te vienes a rascar la papaya aquí viene la casa la socha la hija de la chingada no como quedo tu camioneta pues hoy la van a arreglar hoy viene esa miren como tengo pantalones de cajete jajaja que va a hacer esa en una pues sesina hermana sesina hay frijoles gordo roy gordo hay frijoles si hay frijoles yo se me acuerdo de frijoles eh ay vamos a calentar que se acaben vamos a hacer sesina mis amores sesina hola amiga como estas buena lucita ay que pirra buena lucita sesina hermanas entonces ya tengo todo aqui ahora vamos a enjugar esta madre tengo un cazo de agua este el morcajete aqui esta y ahorita hermanas y que que si le vieron las baterias a mi hermana culeras no se me ven nada cuantas baterias culeras no luego hijas de la chingada ya fuera de cocinar tengo hambre claro que si hermanas que se me ven las baterias también pendejas ay no se son culeras de veras no se me ven nada son de perras que se me ven las baterias hijas de la chingada jajajaja del olor de perras si le vieron las baterias es que se deben las baterias jajajajaja hijas de ay regaciados ay la pulmona así hermanas de veras eh oh no de Dios si le vieron tomala con humor hermana pues que es mas que hago hermana Vean aquí la perra de estas, ay no de veras, ay no yo tengo muy ganado de salchicha, nada de salchicha hermanos, nada de salchicha, apenas empezó a cocinar ya me está sudando todo hermanas, miren, ya para ti, una, a ver hijo, a ver, dame el cambio hoy, para que le den tres actos, ahí se acabó, ¿cuánto fue? 30, ¿3.50? ¿Y en fin? A 3.50 por primera sesión, a 3.50, a ver, a no, 3.30, ¿eh? 10.20, ¿cuánto lo veinte pesos? 3.30, la sesina, hermanos, compré bien, ahorita fueron 300 de sesina, 300, ¿qué? 3.30 pesotes por kilo y medio de sesina, como me lo oyó la culera, déjate te hagan los tamates y los del culo, vean en el sartén grande y concorren, se está rascido, es que el tamate y los huevos y todo, hermanos, ay estos hijos de la chingada, parece guitarra esa madre, hermanos, no se la pasa, se la pasa, este, rascándose los tamates y el pedorro, ¿qué papi? ¿ya? Allá abajo ya también, allá, mira, mira, y baños, 10.500 papi, por favor, porque ahí es donde vas a arrojar todas las furias, los dolores, y esos baños tienen que estar bien limpios, compré pato purífica, allá anda el pato purífica, búscalo, pato purífica, hermanos, es que si, el daño, abuelo, no pato, y bueno, el alchote, el grandote, pa, y me traes una pala de, ¿cómo se llama? de bañe, no, de bañe, cabrón, ajá, si, me pasa, si lo corre papi, escúchame eso, el ajapso, hermanos, yo el ajapso lo hago así, lo siento a furor y lo curia, el ajapso es bueno, hermanos, el ajapso es bueno para el piquete de alacrán, te picas en alacrán, pa madre, chingate dos ajapso, no te mueres, te pica un burro, chingate dos ajapso, no te mueres, esa papi, si, te pica un tilcuate, chingate dos ajapso, no sientes nada, con dos ajapso, Jamaica, todo al cien, nomás dos ajapso, hermanas, a lo fashion, hermanas, con los ajapso, todo se puede, sin ajapso, nada, esas culeras, promocionan esos ajapso, si te pica, si te pica el burrito, ajapso, ajapso, mis amores, puro ajapso, con ajapso, hermanos, te quita todos los dores, eh, la verdad, si te atraviesa un burro, ajapso, ahorita, la verdad, eh, así que ya saben, eh, puro ajapso, hago todos los días, y cuando fui a México, picó un escopión, y no me hizo nada, claro, con los ajapso, es bueno, los ajapso, hermanos, si, ese papi, y juegalo, bien, hay que mover el culo, hermanas, concierto furor, aquí para estar, los ajapso, primero se mueren los ajapso, aprende a hacer un chile, hermanos, un chile sabroso, un chile sabroso, hermanas, si no le echas a japso, no sabe a chile, hermanas, y hasta para los barros, si ya tienes un barrito aquí, que está, que ya te lo, expliniste, y ya te sacaste todo lo feo, del ají, échate a japso, te quema, te deja bien seco, en dos minutos, así, y ya no te crece, de verdad, miren mi rostrazo, ni un hoyo, nomás este, ni un hoyo en la cara, hermanas, el único hoyo que tengo es este, nada, de veras, no crean que es mamada, si, no crean que es mamada, de veras, hermanas, si, mira mi rostrazo, ni un hoyo, nada de hoyos, ese, y yo con un ajo, con un ajo, vente para allá esa chicha, porque luego me tomé los celulares, yo me tomé su celular, me lo estrellaste, hijo de la chingada, pero le falle a madre, ay, y otra vez pasó corriendo, como si fuera una gacela, el hijo de la chingada, y me tomé mi celular, me estrelló, el carisísimo, esa es, al fin, los hijos de la chingada, miren sus impagados, hijos de su chingada, madre, vean pues, al fin, hombres, todo el jabón le dejó, jajaja, miren, hijos de su chingada, madre, se ve que en sus casas no hacen ni madres, vean pues, todo el jabón le dejó ahí, en el culo del sartén, ay, no, de veras, tienen valor, hijos de la chingada, vean pues, hijos de su chingada, madre, hijos de su, ay, no, de veras, tiene valor, los hijos de la chingada, les digo, se ve que en sus casas no hacen ni madres, bueno hermano, agarramos una jazzo, agarramos el chilazo, este chilazo, hermanas, este chilazo, hay que moverlo acá, miren, moviendo el culi, se china, aquí dicen hermanas, fíjense, vienen, arrepiéntete, el señor viene, ¿dónde viene, un dillo ese? ¿por qué me voy a arrepentir? así me están diciendo hermanas, que me arrepientan, porque un señor viene y yo, no veo a nadie, no veo a nadie, así me espera, espera, que arrepiente, que me quita la chingada, ¿por qué me voy a arrepentir? a ver, ah, quiere ver el cajete aquí, hermanas, así está, me dicen, me dicen, me dicen, hermano, que tengo que arrepentir, ustedes, ¿qué voy a arrepentir, hermanas? ¿qué hagas de almorzar? se sienta la viscorneta, hermanas, se sienta la viscorneta, es buena esa asesina, los chingadazos, a ver, ¿cuántos somos hijos para hacer los cachos? porque hijos de su chingada madre, cuéntalos, porque, hermanita, ahora sí, tengo fiesta aquí en la casa, tengo como 10, 11, no se preocupe, señor, usted se ve fuerte, ¡ay! me dijo señora esta culera, ¿qué piensas que ganó Wendy? pues nada, que se llevó 4 millones, y nosotros como pendejas, pues sí, hermano, ¿qué voy a pensar? pues se ganó 4 millones la culera, y nosotros nos ganamos puro, puro ciote, ¿qué voy a pensar? usted va a hacer la siguiente, ojalá, y tu boca sea santa, mi amor, tu boca sea santa, amén, amén, que yo sea la próxima, que estén los big brothers, VIP, con los hermanos, Tarzán y Chucky, vienen saltadas, que voy a andar ahí, cantando Tarzán y Chucky, el Chucky, y Tarzán, ya no caminas abiertad, ay culera, MasterChef, así es hermanas, me voy a MasterChef, es una clasecita de cocina, ¿sí? lo voy a hacer como labros a patas, en México, solamente comemos, puro chile, no sé para qué tanto arreglo, a la comida hermanas, le ponen esto, le ponen el otro, la comida la arreglan bonito, con una flor, que esto, hasta le ponen unas hojitas, las hojas, ni te las tragas, las hojas, ni te las tragas, ahí quedan, no se ha dado el pato, ni te las tragas, no sé para que se las ponen, no sé para que te las comes, ahora es cierto, muy arreglo, hasta a flor le ponen, la flor ni te las tragas, Octavio, ya quédate hijo de la fregada, quédate, vente a juntar botes, corre, para que te hagas un licuador de patanto, corre, vamos a la chingada, así o más perra, casi es perra hermano, y de angola, es que a mí me importa, ¿sabía papi? ok, y la vete, y juega en la matana de acá, la verdad hermano, sillos, vaya, y la hermana, ahora echamos un poquito de mate, hay el aceite, el aceite hermana, master, ¿cuántos somos? ¿eh? ¿gorda o cuántos somos? ¿9? a ver, 10, 10, a ver, dime, no, no, ¿cuántos somos? ajá, Vuelka, yo, ¿no? No, 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 no. Cuchillo de plato, muévalle. Ay, hermanas, vean ustedes, pues. Sí, digo. Un plato ancho, ahí está, un plato ancho. Corre, papá. Ya ven, hermano, estoy rápido. Harta con su hermana, hermanas. Uy, ahorita no te preocupes, la que es perra es perra para cocinar. A mí nada se me complica, hermana, no te preocupes. Yo soy chingona, rápido. Yo rápido hago el almuerzo, a mí no se me complica nada, hermana. Aquí las cosas son rápidas. Cuando eres una persona que le sabes hacer, al menos, y no se te comunica nada, rápido, rápido se hacen las cosas. Miren. Rápido se hacen las cosas. Rápido se hacen las cosas, hermanas. Acá, agarro un pedacito. Ahí está. Voy a hacer como en México, que pido, que pido, fíjense, que pido yo de comer. ¿Qué quiere comer? Esasina frita, le digo yo. Muy perra, yo le digo. Porque en todos los lugares dan un pedazo así mínimo. De asesina un pedazo así lo dan. Me dan un pedacito así de asesina, hijos de su chingada madre. A 240 el plato. Y así de asesina. Así de asesina. Dije, ay no. Tienen valor. Así de asesina, hermano. No se le pone sal. Así. Así de asesina, hermano. Así de asesina. Uy. Yo cuando la vi, dije, uy, está sin linda la madre. Uy. Así de asesina. Ya viene sazonada la carne. Ya no le echo sal, para que tanta sal, hermano. Hay que cuidarse la salud primero. Aquí no le echamos sal. Ya viene sazonada la carne. Ni pimienta. La pimienta me da asquí. No puedo comer la pimienta. No puedo comer nada de esto. Yo no como ningún condimento. Perdóname. Yo no como el condimento. Yo no como condimento. Perdóname. Sí. Disculpe, pero yo no como condimentos. Sí. Perdóname, pero yo no como condimentos. Con todo respeto. Yo respeto a quien lo haga. Pero yo no como condimentos. No como condimentos. Cristian. Oye. Cristian. Dispuesto, hermano. ¿Cuántos tomates pusiste? Nomás habría de esos. ¿Cuántos? Creo cuatro. ¿Tú por qué no me dijiste? Tiene cuenta. Acá estoy, acá. Yo en chinga con esto. ¿Quieres que traiga uno? O ya es tarde. No, tráemelo aquí. Ay, ay. Papá. ¿Me sirvo? ¿Quieres hambre? ¿Te sirvo ya? No, no. Come tú, amigo. ¿Qué te preocupa los demás? Ya me estoy acá de por los panes. Café no vas a estar tomando. Ya me lo siento. No, pero ya te dije mil veces. Café no puedes tomar. No entiendes, amigo. De veras. ¿Eh? ¿Cómo hubieras dicho? Con de mi vida, de veras. ¿Lo pongo ahí? Ay, hermano. No puede tomar café. Él se le hincha el culo. Se le abre así. Bien boquetón. La balda es bueno como hace así. Hagan tap, 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 tap. Miren, hermano. Miren, hermano. Esto en dos chingados está. ¿Sí? Miren. Si yo soy perra, hermano. No, miren. Miren. Digo, papá. No puedes comer café. Se te va a hinchar el culo. Paciencia, padre mío, paciencia. No, todo lo dijo. Don Rogaciano, no puede usted tomar café. Se le abre el culo. ¿Por qué le das de comer a muchos? Es que aquí es auspicio. Aquí vienen a comer los mendigos. Todo el mundo viene a comer aquí. Porque mi casa es tu casa. Cuando gustes, no tengas que comer. Que no tengas... Que Dios no te bendició ese día. Que no te dio un taquito. Viene a mi casa que a mí me está bendiciendo y te puedo convidar. No pasa nada, mi amor. Sí, hermana. De verdad, de verdad. En serio eso, hermana, ¿eh? Si hoy amaneciste sin nada en tu mesa, en tu refri vacío, y no tienes nada que comer, y no tienes un queco. Ven a mi casa, mi amor. Aquí, aquí, al crecer un huevito, va a ver para ti. ¿Sí? Al crecer un huevito con frijolitos, chitos mordiendo. No es un poco. Aquí tienes tu casa. ¿Sí? Aquí tienes tu casa. ¡Mamá, y ven, vete para allá, hija! Tú a veces aquí. ¡Pete, me voy a juntar a votos! ¡Corre, mami! ¡Corre, chica! ¡Corre, corazón de melomita para allá! ¡Corre, mi cielo! ¡Tu madre anda cocinando! ¡Corre, bebé! ¡Ajá! Así es, hermanas. Dice el dicho, no seré rica, hermanas. Y ya me voy a ver, a ver, hermana, véngase para acá. ¿Le puedo hacer con tu conteniente a la carne? Mi corazón. Es un gran corazón. No tengo que comer, puedo ir a comer con ustedes. ¡Claro, mi amor! ¡Claro! ¿Mi papá? ¿Sí? ¿Qué es mi papá? ¡Venga! Ahí está, eso. ¿La ven? ¿La ven? Sí. Él también le dice. Sí, mi papá también aquí lo recibe con los brazos abiertos. Y aquí pueden hasta venir a comer, mi papá. Sí, venga. Ahí está. Ahí está, ya ven. ¿Van a tener de leche? Sí, papi, ¿no? ¿Van a tener de leche? Sí. ¿Van a estar pendiente tú? Sí, hermanas, de verdad, ¿eh? No crean que uno habla lo puro pendejo, ¿no? Vean a mi papá, hermanas, ¿eh? Mi papá, ven, rapidito. Y viene gente, hermanas, y él les ofrece, le voy a comer, renganse a comer. Él es así. Gracias a Dios, hermanas. Él es así. Bien, hermanas. Cecilita. Aquí le tengo reservado un pedacito sobre camote. Barba, viernes, en el rabote. ¿Me dañero? Gracias, me dañe, me dañe. Tú quieres venir al piso, vea, esta noche. Aquí está mi esposo, hermano. La boda ya se está efectuando, hermano. Cualquier chico, rápido ya nos casamos. ¿Sí? Pero el peor, hermano, que me quiere traer a su mujer y a los hijos, se va a la chingada. No, no, no. No, nada. A los hijos quizás, pero a la mujer no. La encerramos al manicomio. Es por su bien. La empatilla y luego la entierra. Chao, Marisa. Le dan ataques a la mujer. Le dan ataques. La mujer sufre de ansiedad. Por favor, enciérrala, señor Macatario. ¿Sí? Enciérrala. Así, hermanas, a lo grande. Aquí está mi esposo. Ven, amo, para que te quieran saludar ya. Que pase, doctor. Y marido, hermanas. ¿Qué pasó? Ven, amo. ¿Qué pasó? Gracias, hermano. Sí, hermano. Toda la familia. Así me dice, hermanas. Y luego... No la aguanta. Ay, es que todo es muy estrecha. Ay, hermano de este culero. Ay, hermana, la quemazón. Santo Cristo, vencedor. A fiar atrevió este cuerpo caraqueño. ¿Cómo se atrevió a tanto? Ni Judas Zamoteo se atrevió a tanto, hermano. ¿Sí? ¿Ya vieron lo que dijo, verdad, mamá? Ay, no. Ay, entonces está cerradita. El fuego dice que está posuda, pero no está posuda. Nomás la fama la tiene, pero no está posuda. Ay, este hombre, hermano, me está quemando horriblemente. Ay, hermana. Es que estoy muy estrecha yo, hermano. Tengo mis vulvas bien. Saca mi vulva para que... Ve. Como hace el de atrás. No, ve a eso. Hermanas, es que le digo que me toque mi vulva, hermana. Mejor estrecho que largo. Mejor que me toque mi vulva. No quiere, hermanas. No quiere. Mira, amor, ven. Ah, ven, amor. Vamos a ir de atrás. Sí. Viene, hermano. ¿Qué pasa? Cuéntales. Cuando te diga, ve. Bueno, hermano, a la vez le voy a decir una cosa, hermana. Mira, ¿así como lo ven? ¿Cuánto mide, mamá? Uno, setenta y cuatro. Por cierto, es barba, hermanas. No todo lo que brilla es oro. ¿Cómo no? Mira. Río, hasta de acá arriba. Pinches pelos de muñeca abandonada. Tú me dijiste que crees. De muñeca abandonada. No se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Vean, pues, hermano. De muñeca abandonada. O de qué dijiste? De burro abandonada. De muñeca abandonada. No, madre. Vean, pues, hermana. Cuando ves un juguete, tira la cara y lo pateas. Ajá, ya. Chao, va a estar. Así, hermana. Preséntamelo. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo. No ocupo, hombre, así. Mucho hombre, para tan poca mecha. En la vida, yo quiero un hombre que de verdad me destroce. Mi parte más profunda de mi ser, mi corazón. Están peladas, hija de la chinga. Están pesando lo peor de mi, pero mi madre, yo soy virgen. Yo sí soy virgen. Yo ocupo, ocupo que en España encontrar un español, por favor, un español que de veras tenga ese corazón muy hondo, muy grande. Que me deje esa madre bien, este, inflamada. Ajá. Así como tu trompa. Como cuando los gallinos reventan el huevo. Así, igualito, como tu hocico. Así, así como tu hocico. Así cuando me quieres dar un beso profundo. Hermana, yo no sé, fíjense que otra vez él me dijo, amor, dice, te voy a hacer el beso negro. Míralo. Yo, hermana, muy inocente, yo no sabía que era el beso negro. Le digo, te vas a pintar el hocico de negro y me lo vas a dar, no el beso negro. negro. Y yo así, ay, no sé qué sea eso. Eso negro. Dice, pero por allá. Digo, ¿a dónde? Digo, en la vulva. La hace sí. Y digo, ay, ándale. de verdad, de verdad, hermano. Y yo, luego, luego. Los ojitos para atrás, nomás. Ándale, luego luego, los dedos así. Ojitos atrás, hermano. Y él, no, no, no. beso y beso. El beso negro, por detrás y la otra. No es por detrás, oye, hermana, es por mi vulva. ¿Listo? Un novio urgente para mí. Claro que sí, va a ir. Ahora te lo mando. Sí. Voy a ver una amiga. Dele su estate quieto y ya. ¿Para qué no te llena un novio de la cabrón? Si estás quieto. Dale su tibotrucura. La hija de la chingada, que quieres no de la culera. Ándale. ¿Qué quieres no de la hija de la chingada? Quiero un novio, dice. Préstamelo. Llévatelo, mana, que te dé tu arrastrada, que no se importa. Llévatelo. El hombre para eso es el mana, que hay que usarlo, desecharlo a la chingada. Yo no copo un hombre que me force. Y ahorita no somos dos, mi hijo y yo. Ok, vente, vente. Ay, hermano, ay, me escuché aquí, hijo de su chingada madre. Me tonde la vida, la que vulva. Hermana, a ver, a ver los otros. Ándale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uno, dos, dos, me llevo la salsa para allá estoy contando no hijo allá allá tengo la tienda en la tienda allá hay papá 4 4 4 5 los patos 5 6 5 hermanas de hombre para mi papá 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 ¿cuántos van? ¿quién falta? ¿cuántos van? ahí está ¿y tu papá? ¿quién más falta? ¿cuántos van? ahí están hijo de su chica de madre está bien dura el jitomate una cuchara para el chile por favor venga San Juan venga San Juan ¿cuántos van? ¿cuántos van? ¿cuántos van? ¿quién más? ¿yo nomás? ¿cuántos van? ok ya entiendo ¿cuántos van? ¿cuántos van? ¿cuántos van? ¿cuántos van? vengan venganse papi ándale te sirvo ándale sí ándale papi ándale ándale ya te sirvi ándale ándale ya ¿dónde estás? ándale ahí está los platos ¿cuántos van? papá aquí está mira manita tesinita vengas a almorzar para mí papi ay no hermano Ya necesito de soltar. ¿Alguien poquito? Sí. Agua de chingados. Tiro, pa, tengo un café que sale. Corre, pa. Corre, pa. A ver. Otra capa. Cérrete. La gente le dio, ¿no? ¿Eh? Se le llevaron la gente. Sí. En la olla de los chispos, aquí está. Ahí, hermano. Y dijo, anota, ven. Pa los chispos, mamá, pa los chispos. Ya está, chico. Ándale. Por favor. Pa los chispolitos. Mi sal le echaste. No ocupa sal, mis amores. La asesina ya viene sazonada. La asesina, vidas mías. La asesina ya viene sazonada. La asesina ya viene sazonada. ¿Sí? Miren. Aquí comentó una. Es de perra, hija. Se la chingaba. Nomás para tu papá. Hazle a los demás que se hagan. Dice la otra. Es que todo le hagan a pescueso. ¿Verdad? ¿Verdad, culera? Yo digo, la gente aquí, madra chingada. Andan toda una culera. Cuando vengas a tu casa aquí a comer, yo te voy a preparar la comida. Yo te voy a preparar el almuerzo. Cuando tú vengas a mi casa, yo te voy a preparar el almuerzo. Tú vas a ser invitada. ¿Sí? Aquí en mi casa, tú vas a ser invitada. Tú no vas a hacer nada. Entonces, nunca digas que esto, que lo otro. Tú vas a ser invitada. ¿Sí? Vamos a llevar esto. Voy a dejar mi plata, espérenme. Y es que hoy empiezan los cursos de verano. No, hermanas. Voy a llevar una, una. Empiezan los cursos de verano y me están solicitando a mí. Como yo soy la comisaria, tengo que estar presente para dar ignoración al evento. Pero como que ya se me hizo tarde, yo creo que ya empezó el eventazo. Ya son 9.36. Seguramente van a estar esperando para que vaya la chingada. La comisaria acá va a estar fundido. No, hermanas. Espérenme. Y, no, hermanas. Y. Pásame su encanto, por favor. me encanta y agua a la padre le agua por favor ay, ay ay, Dios dijo ay, el tomate está tenazá, eh el tomate, hijo de la chingada salsita, hermanas salsita, miren frijoles ya no hay se acabaron por eso voy a poner ahorita salud, hermanas arriba, al centro me empino y nos dan para adentro compraste sillas son de uso son de uso, pero bien barato son de uso, hermanas pero son bien barato tal vez son una, dos, tres salsita son bien barato de uso, hermano, que en canela miren son de uso riquísima los muertos y la salsa ni se diga hasta Colombia Bogotá hermanas te viste en la casa los famosos no me voy en mi casa aquí chingando lo lavando planchando todo el pedo ratinando ella se deshaca que famosos mica la chingada pero si me iban a evitar yo voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy me voy chingando y y y no ¡Suscríbete al canal! ¿Ya has chingado un kilo y medio allá? ¡No, tranquilo! ¡Ah, sí, está bien! ¡Hermana, tranquilo! La carne bien suavecita Bien suavecita Bien suavecita ¡Papá, comete la carneta! ¿Está durado? ¡Come, come! ¿Eso es más? ¡Ah, sí, se vio está así! ¡Hermana, no! ¡Ay, qué calor está haciendo! ¡Mucho calor! ¡Ahorita se hace un libre allá abajo! ¡Ah, ahorita! ¡Estamos viendo la comisaría! ¡Mmm! ¿Eso es que ya? ¡Más! ¡Más! ¡Mmm! ¡Mmm! Dos tortillas no da más o no! Dos tortillas Cuando yo ponga las puentes ¡Tablo! Bueno ¡Mucho calor! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes canario? Sí, tengo un canario nomás. Uno. ¿Por qué no se me murió ahorita? Se suicidó. Ya no quiso esa vida de pobreza, de sufrimiento. Esos niños de Mandir que comió virote, no quiere un pedazón. Oye, hermano, es un siguiente, pero... No puede ser una virgen porque luego los emocionan. Como doña dice. Soy de Guerrero, de Apipiluco, municipio de Copula. No pagas a pagar cárcel a esos pobres animalitos. No están pagando acá, son libres soberanos. No, doctor, mala clara. Bueno, yo me despido porque me voy a arreglar. Voy a bajar allá, allá. Y ya les comento algo de lo que pasó. Ok, me despido de ustedes con una sonrisa tan ecuánime y tan virginal. Hermanas. ¿Eh? A ver. Me despido con una sonrisa ecuánime y virginal. Ya me despido, fidelas, ya. Tengo que ir a... ¡Deja ya a los pájaros! Te mataron semillas. Ay, hermano. Soy de Perú. Ay, se sina, mi amor. Se sina con una salsita de cajete. ¡Libera a los pájaros! ¡Ay, el libera a Dios mío! Mejor dile a tu marido que se libere su pájaro porque lo tiene muy oculto que acá sí no se le ve. Que el libera, que el libera. ¿Sí? Hermanas. Hasta Moreno, Jalisco. Saludos. Soy de Pachuca hasta Pachuca. Soy tu fan, te amo, bebé. ¡Chao, marita! Se despido esta virginal y hermosa y virginal mujer. Amistad, ¿verdad? ¿Tu truque? Toto. A lo grande. A lo grande, hermanos. La arreglaron. Madre bella. Todo a mi truque lo me arreglaron. Otra perra. Y verán los pájaros. ¿Qué piensan los pájaros? ¿Por qué los quieres libres? ¿Para que se los coma otro animal culera? Ay, no, de veras. Chao, marita. Los amo. Bye.